Esto es lo que los ciudadanos no estamos conformes con los que representan en las diferentes cámaras de diputados y de senadores. De que también los partidos pongan a los mismos candidatos ocupando dos espacios, uno por la vía plurinominal en las listas de plurinominales y a la vez para contender por el voto. Resulta que estos candidatos, así como muchos, pierden cuando la ciudadanía vota por ellos, pierden. Ah, pero están anotados en las listas de plurinominales, o sea, estos candidatos, si gano, gano y si pierdo, gano. Mira qué bonitos canijos. ¿Y qué sucede? Que le quitan un espacio a otro posible ciudadano con mejores posibilidades de ganar. Pero son los mismos dinosaurios de siempre. No quieren salirse de la política. No nos representa porque perdieron en las elecciones. ¿Cómo le vamos a hacerle ciudadanos esa inconformidad que tenemos de muchos, de muchos, de muchos políticos? Ahí se los dejo de tarea pendientes. Yo le digo ¡Ale, no lo da, no me o da, en mente. ¡Gracias!